Hola, aquí estamos Los Sensacionales nuevamente en otro evento, en un cumpleaños. Saludos a toda la gente, que ya estamos viralizados ahí en TikTok, en las redes sociales y en la televisión. Saludos. Últimamente, muy bien, San Nicolás, estamos virales ya en TikTok, nos pueden buscar como Los Sensacionales Oficiales. Estamos aquí amenizando un cumpleaños en San Bernardo. No me sigas más atrevida, no me sigas más, deja de jugar con mi vida, deja de jugar. No me sigas más atrevida, no me sigas más atrevida, no me sigas más atrevida. No me sigas más atrevida, no me sigas más atrevida, no me sigas más atrevida. No me sigas más atrevida, no me sigas más atrevida, no me sigas más atrevida. ¡Suscríbete al canal!